Muy buenas chavales, como ya sabéis, hoy a las 23 horas, horario de España, llega Briar al servidor oficial de League of Legends. Y Riot lo que ha hecho antes de sacarla es implementarle una serie de cambios, que en este vídeo los vamos a ver porque es bueno tenerlos en cuenta. Ya sea porque vas a probar a la campeona o bien vas a jugar contra ella, así que vamos a verlos. Primero comenzamos con la W, que como ya sabéis, si la activamos de nuevo, pega un mordisco que quita más vida y nos curamos. Pues bien, a ese mordisco le potencian la curación en los primeros niveles, pero ¿qué pasa? Que para los últimos le bajan un 5% la efectividad. Por otro lado, tenemos la definitiva, que le han bajado un 10% al crecimiento de daño físico y mágico. Es decir, básicamente lo que le han nerfeado es la explosión que creamos cuando llegamos al enemigo. Por otro lado, a la Q le han incluido algo nuevo, y es que a partir de ahora la podremos lanzar contra las plantas de la jungla. Ya sean las que explotan, las que nos dan visión y las que nos curen. Esto es una mejora bastante buena, porque si por ejemplo los enemigos te están persiguiendo, tú puedes utilizar aquí la Q para de esta forma conseguir un pequeño deslizamiento y escapar mucho antes. También incluso las podremos utilizar para saltar los propios muros. Por otro lado, la W a partir de ahora va a priorizar siempre a los monstruos grandes y épicos, sobre todo aquellos que no sean campeones. Esto la verdad es que es una buena mejora, porque de esta forma cuando tire la W, iremos primero a por el bicho más grande del campamento. Y ya por último vamos a ver las prioridades de la W, que como ya sabéis, es cuando la tiramos y la campeona se pone en modo automático. Pues bien, fijaros que la W prioriza a los campeones que estén dentro de 1500 de rango. En segundo lugar priorizará los monstruos grandes y épicos, que para que no lo sepa los épicos son el dragón, heraldo y varón. Y los grandes son por ejemplo el red, el blue o por ejemplo el pájaro más grande. También están los clones de los campeones, como puede ser el de la definitiva de Shaco o la W de Wukong. Y también estarían los súbditos, y ya por último serían objetivos que no sean estructuras o que no sean parecidos a wards. Es decir, que la W, pase lo que pase, siempre irá primero a por el campeón enemigo que tengamos más cerca. Siempre y cuando este esté dentro de 1500 unidades. Y esto es todo gente, el mejor cambio básicamente ha sido que la Q podamos utilizarla contra las plantas. Y lo peor ha sido el nerf a la definitiva. Dentro de unas horas ya podréis empezar a jugarla o banearla. Un saludo.